Si os cuenta hay una pantalla Las pitas para desayudar Pero mucho aceite Si hay mucho aceite todavía Como está irregular A ver si se hace antes y las tiras un poco Además estas recetas es fácil Espera, espera, no hay tiempo No, si, estoy separando los bordes un poco Lo malo de estas ollas que tienen el borde muy alto Para hacer tortitas como que no puedes Manipular mucho Buah, esto casi... ¡Suscríbete! Esto calentino con el café. Esto es a tener en cuenta para más veces. Además está chupado porque te lo traes ahí en un bote. El bote es ese. Con que queden otras dos para hacernos. Como se puede apreciar, va para bastante. Hice a la mitad de la... Tengo una receta que es con un vaso y medio de harina, un vaso de leche, dos cucharadas de aceite de oliva, cuatro cucharadas de azúcar, un poco de sal y dos huevos. Hice a la mitad. Eso, más o menos, ¿cuánto daría para cinco? Tortitas. No, cuatro. Para cuatro, sí, puede que para cinco. Es que a ti mando un poco, sí. No, cuatro. No, cuatro. No, cuatro ya dónde. No, cuatro ya dónde. No, cuatro ya dónde. Tiene poco, sí. Gracias por ver el video